Vamos a hablar de Halloween y la transformación por la tecnología. Tenemos algunos tips, ¿no?, para esta fiesta. Sí, cosas para comentar, porque la verdad que Halloween, ustedes lo estaban compartiendo, el juego es parte de eso, la tradición de salir a buscar los caramelos es lo que mucha gente, obviamente, todavía sigue haciendo y se va pasando generación en generación, pero con la tecnología empezaron a aparecer otras cosas que tienen que ver con cómo la fiesta, bueno, ha evolucionado y cómo también se puede manifestar la gente y generar contenido, y muchas veces la gente termina viviendo más la fiesta a través de lo digital, a través de las redes sociales, a través de lo que puede hacer con tecnología, que mismo con la tradición, como decíamos. Entonces, me parece un ejemplo interesante de cómo, en este caso, las innovaciones, las nuevas tendencias también, bueno, hacen que se transforme y que tome como otro color, y en una de esas cosas, obviamente, está la inteligencia artificial, porque si uno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, como decíamos, algunos tips, pero sin duda que cuando pensamos en cómo manifestarnos, mucha gente, ustedes tienen, acá tenemos en el canal, tremendo equipo de maquilladoras espectaculares que nos hicieron todo esto, pero hay gente que, de repente, con mucho menos recursos, lo que hace es, bueno, también, de alguna manera, sumarse, y para eso, por ejemplo, están algunas aplicaciones. El primer caso que les voy a compartir se llama Pixart, que es una aplicación que se puede descargar con el teléfono, obviamente, que tiene una modalidad gratuita de una semana, después tiene algunos modos de pago, es una de las principales, no es la única, yo la traigo como ejemplo, porque obviamente no podemos hablar de todas, pero lo que tiene esa aplicación es que vos podés subir tu propio contenido, grabarte, y bueno, y a través del procesado de inteligencia artificial, te crea tu propio personaje, por ejemplo, es una opción, o sea, que vos creés tu propio avatar, en este caso de Halloween, obviamente, pero también tiene un montón de filtros que lo que hacen es, bueno, vos ponés una foto normal, no te maquillás, pero sí te devuelve una producción con un montón de opciones, y eso está buenísimo, porque mucha gente lo que hace después es compartirlo, y bueno, de alguna manera, de su lugar, se suma a esta tendencia, y juega, obviamente, en casa, con los más chicos, que les divierte, es algo que está muy bueno, y bueno, es una de las aplicaciones, también está Canva, por ejemplo, que es una aplicación muy importante que tiene este tipo de herramientas, que son muy fáciles, o sea, se los comento porque realmente no precisa mucho más que subir tu foto, una foto que te sacás en el momento, que tenés, las que hayas tenido, la que más te guste, y bueno, rápidamente te podés crear tu propio personaje, y con eso también estar como celebrando a tu manera Halloween. Gus, seguimos con TikTok y sus filtros también para... Claro, TikTok, bueno, sin duda se transformó en una de las aplicaciones y de las redes sociales para generar contenido y para sumarse a cualquier cosa, como en este caso Halloween, muy importante, tiene unos filtros que se pueden utilizar en tiempo real, tanto con video como con imagen, sobre todo para video, y que lo que hacen justamente es estos filtros, bueno, poder jugar, poder interactuar, distintos personajes, distintas temáticas, acá estamos viendo con algunos ejemplos de cómo se puede rápidamente transformar, en este caso son TikTokers obviamente, que usando el filtro en muy pocos segundos se transforman en, bueno, un montón de personajes distintos, en un montón de cosas que tienen que ver con Halloween, con la música, con todo lo que es la escenificación, y la verdad que está muy interesante. También quienes usen TikTok lo pueden estar probando, estos casos son filtros gratuitos que cualquiera puede usar, y una cosa que tiene buena TikTok, que es que vos te podés bajar el contenido, también compartirlo en otras redes, con lo cual de repente, si no estás tan asociado a TikTok, te lo bajás, lo haces, y después te lo llevas a tu Instagram, o a otra red social que uses, y mucha gente veo que lo está usando, ya hay varios millones de posteos de este estilo, y bueno, obviamente va a explotar mucho más, porque mucha gente incluso también va a mostrar cómo se lookea y cómo se produce para esa red social, así que bueno, por ahí también está bueno que lo vean, y que en casa puedan probarlo y jugar con eso. Hablamos ahora de la app, creador de monstruos para niños. Y esto para los más chicos, porque también es una cosa que me parece interesante de Halloween, que es que obviamente hay distintas edades, y hay distintos usos, y están los más chicos, que de repente en unas cosas no se van a sumar tanto, pero para poder crear su propio personaje, poder crear su monstruo, a la que les guste lo que es obviamente la creación, esta aplicación es también gratuita, se la pueden descargar tanto en Android como en iOS, y bueno, básicamente lo que pueden hacer es crear su propio monstruo, le ponen los ojos que quieren, le ponen obviamente el look que más les divierta, tiene un montón de opciones, y está bueno para jugar también, y para incluirlos a los más chiquitos, que a veces de repente en algunas dinámicas quedan un poco por fuera, y en esto se los puede también incluir, y hacer algo lúdico para que ellos puedan también aprovechar esta fiesta, y sentirse parte. Spotify, ¿podés hacer una lista? Eso está buenísimo, claro. Sí, buenísimo tema para el día de hoy. Y acá también entra lo generacional, porque hay gente que de repente su lista de Spotify va a ser de canciones de los 80, de los 90, recordar un poco... Michael Jackson. Por ejemplo, claro, es el típico ejemplo, ¿no? Y bueno, capaz que para los más chicos, de repente ahora, el Luli Pampín es el típico ejemplo, que tiene un montón de música de Halloween, bueno, cada uno se va a armar su lista a su gusto en familia, o de repente pueden ir a buscar, que hay un montón de playlists, acá tenemos un ejemplo, una de las más pedidas, que tiene justamente música de todos los tiempos, y tiene ya más de un millón de usuarios que lo están descargando y utilizando, y también ayuda mucho para hacer el ambiente en casa, muchos que van a estar festejando, y después quizás saliendo, esperemos que la tarde acompañe para salir a buscar los caramelos, bueno, me parece que también es una buena opción, y la tecnología está ahí, está a la mano, y es una buena aplicación para poder darle un poco de música y color a la fiesta. Bien, acá otro dato más, que dice activar el modo compartir ubicación tiempo real de WhatsApp. Bueno, y esto es como ya como cierre un tip, sobre todo para los que vayan a salir hoy, y sobre todo si se trata de niños o niñas más pequeños, me parece importante, hay algunas herramientas que están a disposición, obviamente, si los niños tienen un teléfono propio o que el adulto les da, una de las opciones que está buena que puedan tener en cuenta es, teniendo un WhatsApp abierto, hacer lo que se llama compartir ubicación en tiempo real, y así el adulto, si no acompañó al niño porque fue con otro grupo, con otras personas, sabe dónde está, se puede quedar tranquilo, ve que está en el recorrido, bueno, eso es un tip que está bueno, y después, por ejemplo, si son niños más pequeños y no tienen un teléfono, también existen, obviamente hay que adquirirlos, pero bueno, es una opción que está buena para tener en cuenta, lo que son los tags, que son unas tarjetitas, que se pueden poner como un llavero o guardar dentro de la ropa del niño, y que también permiten hacer un traqueo en tiempo real, a través de una aplicación que el adulto administra, y poder seguir ese recorrido, ese recorrido, y también darles un poquito de libertad a los chiquilines para que se muevan, sabemos que cada vez es más importante eso, y cada vez es más importante tener como ciertos recaudos, así que la tecnología muchas veces juega a favor, y es un factor muy importante, y son cosas que están disponibles, en el caso de WhatsApp me parece que es bastante práctica, y que muchos sé que lo ponen en uso, en funcionamiento, porque les permite quedarse más tranquilos, y que los chiquilines también puedan andar un poco, porque un poco también la gracia de Halloween es andar un poco solos, obviamente siempre con algún adulto que esté... Claro, siempre están los adultos, siempre presentes. Pero bueno, a veces son muchos niños y son pocos adultos, y bueno, obvio, no, más me muero con la cara de los adultos que se mueren de la vergüenza, ¿viste? Cuando ahorita, y está como bueno, hay algunos adultos que les encanta, ellos, a mí me ha tocado, me ha tocado el timbre, algunos que son los adultos más los que están copados que los niños, es el adulto, vení, pedile, pedile, y el niño de la vergüenza está un poco, o la niña está un poquito ahí timido. A Cata le encantaría, estoy segura. Sí, es animadora. Es la Cata. Una vez me tocó que viniera un niño, y de repente abro así, tenían como 18 años. Las adolescencias y las niñezas se han ido extendiendo, hacia los 60, y mucha gente, bueno, también por eso, digo, aparte antes era una fiesta más, se pensaba que era para niños, pero hoy con todo esto que estábamos comentando, y sobre todo con las redes sociales, cada vez la gente lo vive más. Es para todos. Es para todos, y se ha universalizado mucho, también mucha gente, por ejemplo, que tiene alguna impresora 3D, hace sus propios modelos, y bueno, y comparte también eso, o sea, realmente empezamos a ver cómo la tecnología ayuda y aporta, bueno, en Estados Unidos hay concursos enormes, yo supongo que lo habrán visto, de las casas, de las casas, bueno, las luces LED, todo eso, bueno, ha sido tecnología que se ha ido sumando, y que hace que la gente, cada vez con precios más accesibles, pueda formar parte, hay gente que gasta mucho dinero, obviamente, pero también con algunas cosas muy sencillas, y con algunos usos, muy básicos y muy accesibles, la gente también se puede sumar, y bueno, puede formar parte de esta fiesta, así que nada, veremos cómo esta tarde, ojalá nos jueguen, se puedan disfrutar. Exacto, a disfrutar. Divino, muchas gracias Gustavo, nos vemos en la próxima. un placer. Dale, bárbaro.